hola compasamos este nuevo vídeo ya regrese de hacer mi nuevo gif como podrán ver en lo que acabé de decir de que suscríbase denle like están todo bien voy a tratar de jugar una partida yo solo con tres cuadras y hasta le voy a dejar la miniatura super guay para que puedan verlo y que como que what the fuck este critica está lo super oberga no si no voy a caer en mi masaki porque bueno chicos ya volviendo el caso quiero enviar un saludo a tres personas para mi vida que son mi mamá mi papá y mi mamá no mentiras estos tres saludos son para tres personas que me han acompañado en la escuela de que era pequeño hace 360 años a ver un pequeño y me sentené un poco pequeño y como yo le voy a tratar de saludar a esta van a laipérez lindosa y 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 ¡Gracias! 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 Y perdón por ese sitio en símbolo de chute pero Super concentrado y duro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!